hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte que esté la campana y revienta ese pedazo de like pues suscríbete chicos ya que la mayoría de los usuarios que ven contenido no están suscritos además te invito al grupo de whatsapp en las estar a la descripción para que te una porque ahí hacemos sorteos torneos y jugando entre nosotros no y también teniendo comunicación más directa entre nosotros muchachos ok como no puede sacar pues a un poco de los de la caja de transfer vamos a hacer la review el creador juego juega como extremo izquierdo interior izquierda segunda punta media punta y medio centro pues me vamos a entrenar que es auto asignar que 4 de disparo 8 de pase 11 de velocidad regacho 8 de aceleración 4 de velocidad y uno de defensa no pero te voy a poner otro pues entrenamiento que creo que para mí es el mejor pero lo bajo un puntito de media que obviamente lo di más velocidad más es aceleración más potencia de tiro y el pase está muy bien y más resistencia no y al final te voy a poner unas habilidades de auto asignar que para mí creo que vas a rendir o hacer que rindo un poco más mejor a este en junco no pues vamos a ver qué jugador ha sacado aparte en un cup de la cajita de la dos transfer de no ha tirado todos porque ya salió el mejor y pues salió pues éste explica también no muchachos vamos a ver cómo funciona explicó este segundo malo creo que es lateral defensivo sin mal no me equivoco y ahí está muchachos vamos a jugar el evento el evento de 50 moneditas y vamos a ver qué tal nos va este evento no pues ahí está esta cuenta no es mío es de un suscriptor lo mandó un fuerte abrazo y saludo y vamos a ver si podemos a pasar este evento no muchachos hay estar en punto a ver cómo salen muchachos vamos a ver por favor cómo sale bueno sale en letra verde perfecto pero esta ocasión chicos no lo voy a utilizar como media punta ojito voy a utilizarlo como segundo delantero me vas a decir por qué como se utilizó como media punta y es creador del juego no se va a desmarcar muy bien a cambio segunda delantero tengo la posibilidad o la más cercanía que vaya a hablar al arco y marque el gol no pero vamos a ver de repente en el segundo tiempo lo pongo como media punta y vamos a ver si me gusta como segunda punta obviamente lo voy a dejar ahí en su posición vamos a ver qué tal nos rinden mejor dicho que chicos ahí está el partidito se el universo de luis román la cuenta está rápido versus posesión vamos a ver cómo se maneja o como rinde este en un coque es 99 media no creo que solamente sea media ahí está chicos empezamos lo tienen un club uno me lo tiene de burin vamos a ver chicos vamos a ver pues qué te pareció este fichaje en un coche y hermano yo creo que está súper pero súper bien pues bien para el equipo del chelsea además bien por nosotros porque vamos a tener más cartita de esta calle ya que si no mal no me equivoco pues era del equipo de lexi lexi algo así pero bueno no estaba licenciado su equipo y por ente no podía tener carta destacada solamente con la selección francesa no bueno despejamos muy mal y vamos a ver chicos ocho minutos todavía está lo tiene que me vamos a ver hermano ahí está a este hermano ahí está lo tienen el marcito de diversidad una buena buena o excelente defensa en muy bien chicos y pues la persona que ha tenido la suerte la posibilidad de sacar este christopher en un coche se llama si mal no me equivoco pues utilicen los chicos y mételo para mí como no tiene mucha resistencia ya que mi amigo y suscriptor que me prestó a su cuenta y lo puso auto asignar yo fijo más la media que las estadísticas es por él en su cuenta y no puedo ser nada y pues obviamente creo que sería un as bajo la manga creo no pero igual chicos ahí está lo tiene vida cuidad chico lo tiene tal por favor sala hermano ahí está reverso y hermano tranquilo vamos lo tiene bastón y juega para el pajarito ahí está hermano bien reverso el mejor lateral del juego obviamente estoy hablando lateral izquierdo hermano lo tienen de inversión vamos a explicó está bien explicó está muy bien hermano pero mal el pase hermano tranquilo ahí está chicos decían que explicó está era efe siña era el peor de la caja pero no me gusta mucho me gusta hasta el momento en los 22 minutos del primer tiempo me está gustando muy bien hermano ya está defendiendo incomodando sus delanteros o atacantes de mi rival y pues me gusta mucho este aspi licueta la lástima que no me haya salido pero tengo a totom y asuno que lateral defensivo también y juega como central pero igual chicos o que no tiene vida vamos chicos estamos 23 minutos sin nada de iguales a me estoy preocupando a hermano estoy jugando muy mal o mi rival es muy bueno no sé chicos a lo tiene gris más un buen para sala vamos a la sala por favor está lavado lo tiene berlinga a hermano y pues a que era gol hermano pensaba que era gol pero hoy en el a contra lo tienen de imarcito jr vamos hermano ahí está lo tiene de print vamos bueno bueno lo tiene neymar valverde vamos los tiempos aspi licueta lo tiene fabiño pero fabiño que hace hermano estás en las nubes bien robertson berlinga ahí está armando lo tiene gris malgris me aparece la a están con q vamos en con kuk y un golazo hermano bolas sobre las olas a los 34 minutos chicos se lo llevó el arquero hermano y obviamente estaba solo y cuando está solo en kunku no la para nadie también finaliza muy bien hermano excelente en kuku bueno el primer gol como segunda punta vamos a ver mi rival que ya se puso ultra ofensivo no hay que desesperar los muchachos y hay que aprovechar su desesperación de él para marcar más goles no lo tiene militado vamos tranquilos vamos militado hermano que mal pase hermano vamos viendo la excelente vamos a la y vamos en cunco hay hermanos que mal pase bueno bueno 40 minutos muchachos ya marcó en con su primer gol para el equipo muchacho lo tiene lo tiene gris va a ver qué hace gris más bajamos en cunco es lo que no me no me gusta un cunco ya que es creador hermano se va a poner muy abajo a lo tiene belling amamos lo tienen un cover que hacen con cuben pasen cunco yo pensaba que era algo de verdad sinceramente yo pensaba que era gol y usó una jugada armado se salió de dos pero lamentablemente no pudo ser gol raro ya que pues tiene buena finalización pero bueno con a mí haciendo un con a mi hermano lo lleva el verde no tiene común de ahora que hace con de hermano en esa guayaza muy bien fabiño no tienen cunco hermano eres rápido viejo eres rápido viejo 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 vamos en cunco en cunco en cunco el golazo iba a ser un golazo hermano iba a ser un señor golazo hermano pero lo tapó bien su arquero de mi rival es por ello que tiro de esquina muchacho 50 minuto muchacho cuidado lo te va al verde hay que defender mucho lo tiene en papel y lo lleva al verde en papel bueno 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 no hermano que dice hermano tranquilo y tranquilo tienen papel hermano buen paso es para neymar citó me dice me lo jugué hermano se me jugué yo pensaba que iba a cambiar a a mi central pero lamentablemente se activó para dar un pase que yo no quise dar un pase ni tenía el motivo para dar pase si no tenía la plota pero con la mía siento un con a mí no tiene gris me buena 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 sala por favor sala 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 a hermano no hermano sala está para el 2 a 1 golf goles y todos de saque pero bueno bueno no se pudo hacer ahora sí chicos estoy preocupado porque vamos uno a uno vamos por favor que mis de la jera hermano de la kims ni tenía aquí mis en este equipo pero era de la es hermano vamos chicos yo siento que se va a caer su gol en este momento a nuestro favor vamos lo tiene de la y nuevamente me acerque hermano no 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 quise no hay que defender mucho ahí está lo que vamos a ser militar por favor no 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 vamos vamos roberto roberto y un vamos a explicó está lo tiene fabiño fabiño ver qué hace más que mal para ser mano lo tiene ms ver que ese mes y vamos bien el reverso excelente robinson hermano muy bien el roberto a vamos muchachos ahí está vamos lo tiene de cunde vamos lo tiene mes y mes y a ver que es muy buena jugada buena salida tiene algún de centro niños para para mbappé pero estuvo mal su centro hermano y día estaba ahí ui van no gris más hermano lo recupera que imish vamos lo tienen de imersito a ver qué hacen de imersito bien schools muy bien escola lo tienes a la gris más un en cuncu eres rápido eres el rápido veloz en cuncu en cuncu que golazo que golazo que golazo que golazo hermano a los 69 minutos que golazo de en cuncu viejo que golazo mira se le llevó a salar pero nuevamente para marcar el 2 a 1 a los 70 minutos y nuevamente mi rival se puso en ultra ofensiva para el empate o me remonte el partido chico pero hay que defender muy bien hay que estar perdidos pero hay que pensar muy bien muchachos lo tiene mes y bien roberts son muy bien chicos 73 minutos hay que aguantar muy bien pues este este tiempo restante chico si no efe signo gris más muy bien lo tienes calls vamos a schools vamos para bueno bueno era para en cuncu hermano hay ahí me equivoqué 76 minutos muchachos de imers y todo barbado explicó en es más pelicueta muy bien aspi vamos lo tienes calls es cual para las pelicueta buena buena las pelicueta ahora si siguió el ataque esa la sale para en cuncu a ver qué hacen cuba en cuncu hermano vamos chicos vamos muchachos lo tiene con de funde para messi a ver vamos lo tienen un de vamos hay que defender por favor robertson a bien robertson para nada robertson por favor falta nuestro favor no 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 era para mi rival hay que tener mucho cuidado a bien falleño vamos lo tiene gris más hay si pasa a ver mano si pasaba bueno 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 vamos en cuncu en cuncu vamos no hermano como te ofrecemos a mucha del día sala por favor vamos a la por favor ahí está lo tiene el robertson vamos en un cobre que hacen cuncu vamos en cuncu vamos en cuncu hay que retroceder muy bien hay que retroceder y lo estaba paseando en esta lo estábamos pasando en esta pero no hermano casi va a ser otro golazo en cuncu que se estaba divertido se con esta chico lo estaba haciendo pasear pero lamentablemente su tiro no fue al arco porque en esta también es buen central y obviamente me tapó ese tiro pero bueno no pasó nada ya se terminó el partido y pues obviamente te voy a dar algunos habilidades o alguna un consejo de habilidades que puedo poner en cuncu si es que yo hubiera salido no pero ya cada quien tiene la responsabilidad y pues su criterio y qué habilidades le gustaría poner más hacen cuncu quizás lo puede utilizar como media punta como sd quien sabe chicos ya depende de usted porque tiene web a varias posiciones activadas activadas disculpen pues como extrema izquierdo interior izquierdo segunda punta media punta y medio campista pues creo que será multifuncional muchacho ahí pueden ver en cuncu el mvp para mi equipo muchachos que jugador es rápido me haces acordar sabes a quien chicos a tipo pues a call no de bueno así bueno yo lo sentía así de chicos ok bueno muchachos vamos a dar algunas habilidades pues que lo puedes poner si es que ustedes lo sean lo pueden poner si no no pasa nada es un consejo como dice no un consejo vale más que un conejo pero bueno ahí está muchachos pero vamos a primero a ver qué posición o que toma a superior ha llegado mi rival no quizás porque yo lo sentí que jugaba demasiado bien no sé chicos vamos a ver qué posición bueno 75 mil 539 bueno está relativamente bien no bueno estable no bueno como pueden ver creador de juego no pie derecho a estas sus habilidades sus posiciones y su habilidad doble todo que siempre y tomado por detrás y quiero disparar lejano con rojo asombra bueno hay como pueden ver chicos bueno chicos las habilidades primero por la resistencia que tiene 73 sin mal no me equivoco o pues un poquito más o poquito menos pues yo lo pondría bajo la manga porque imagínate en cuncu que tiene buena finalización a velocidad aceleración y potencia tira lo va a hacer muy bien además tiro a larga distancia ya que no tiene ni una habilidad de destino pase cruzado si vas a meter centro pase medio para lo que utilice como media punta y remate el primer toque para rematar pues obviamente cuando tenga la posibilidad y libertad de rematar aún en cuncu al arco de tu rival para que sea un poquito más preciso y más potente a la hora de rematar no muchachos les repito rápidamente nuevamente haz bajo la manca tiro a la resistencia pase cruzado pase medido y remate al primer toque chicos ok bueno sin más que decir yo me despido se me cuide un fuerte abrazo y no te olvides de dar tu like adiós bye